Ismael, Álvaro, Luis y Pedro son los cuatro componentes de San Orphans, un proyecto musical que nace de la pasión de estos jóvenes por la música de estilo propio, con un único objetivo, hacer música y pasarlo bien. Pues nace en mi curso de Erasmus, que conocí una persona que se llama Lucas Yupi, que es brasileño, que también le encantaba la música, el mismo estilo de música que a mí, y decíamos formar un grupo y allí grabamos un par de canciones. Y ya después me vine aquí a España, Lucas se fue a Brasil y ya conocí a Ismael, que fue el que empezó conmigo con el grupo aquí en Córdoba, y ya él empezó a meter la influencia del grupo tal y como es ahora, y el sonido de ahora, y ya empezamos a buscar nuevos miembros, y hemos empezado a tocar por Córdoba, por Sevilla, en Madrid, y hemos grabado un disco ahora. Goodbye to the Shame es más que un disco, un pequeño aperitivo, con cinco canciones de creación propia con letra y música compuesta por ellos, que viene a presentar las influencias musicales de San Orphans. Pues nuestro estilo, yo lo catalogaría que empezaría desde una base de rock indie, y después cada integrante aportaría su influencia, por ejemplo, Álvaro Gimbel, bajista, añade mucho de blues y jazz, yo intento añadir lo que más me gusta, que es la música brasileña y la música africana, así que tenemos un estilo que yo catalogaría de un poco propio, porque parte de lo clásico, el rock indie típico británico, pero tiene ciertas influencias que lo distinguen del rock indie propio. Mañana viernes será la presentación oficial en el Ambigú de la Serquía. Vamos a tener varias colaboraciones, vamos a presentar todos los temas del disco, algunos temas nuevos que todavía no hemos sacado, algunos temas antiguos también, y vamos a tener varias colaboraciones de la cena musical cordobesa que nos han echado una mano, y la gente podrá comprar el disco, comprar camisetas, y lógicamente pasar un buen rato, que es de lo que se trata el asunto.